Siempre he deseado Estar a tu lado es tiempo de lluvia Y yo abandonado, y yo abandonado Entre la soledad Cuando veo caer el agua en mis ojos Se lleva mis lágrimas, se lleva mis lágrimas Lágrimas de amor Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo La inmensa lluvia No deja de caer Y yo teniendo en mente Una ilusión Una ilusión De verte regresar Pero ya veo que Eso es imposible Y me he resignado A perderte A perderte Pues no sientes amor Solo amistad Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Siento mucho frío Necesito tu calor Necesito tu calor Solo estoy yo Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Siento mucho frío Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo Siento mucho frío No, 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 no. Gracias por ver el video.